¿Qué opinan de este video? Lo que acaba de pasar con el manager del Tren del Norte que fue votado del partido por reclamar un ponche injusto. Un ponche que le quita el momento clave que estaba teniendo el conjunto del Tren del Norte y que en ese momento habían empatado el partido 4-4 con los gigantes de arriba. Se poncha Elian Miranda por un mal fallo de barquero del juez del home play y Tony Rodríguez va a reclamar y esto es lo que pasa. Vean el video. Elian Miranda por un mal fallo. 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 Primero, partamos por la injusticia De que hay un mal fallo Ahora, estos mal fallos ocurren en los partidos Sí, por eso tampoco vamos a criticar demasiado al árbitro Y lo vamos a juzgar y lo vamos a destazar por un error El problema es que yo veo acá Es todos los moralistas que van a salir Diciendo que cómo es posible que Tony haya reclamado de esa manera Que eso no es posible en el béisbol Que están viendo niños estos videos Yo creo que es hipocresía barata lo que están hablando de eso Doble moralista es lo que son Estamos hablando máxima tensión Una final de liga profesional Obviamente los ánimos están por las nubes Los nervios están hasta arriba Hay mucha tensión que se corta con una tijera Entonces, es evidente el tipo de reclamos que hace Tony Rodríguez Yo no lo voy a criticar por su reclamo En la transmisión dijeron que hasta podía golpear a los árbitros Eso es falso Yo creo que ahí están especulando sobre demás Porque Tony Rodríguez puso la mano hacia atrás Y nunca se vio que quería agredir al árbitro Más que decirle unas cuantas palabras Ahora, lo que yo creo que se equivoca Barquero Más allá del fallo Se equivoca en expulsarlo ¿Y por qué? Porque hay un video donde se muestra que Tony Rodríguez llega Y le reclama al árbitro Le reclama y le explica A dónde estaba el strike Que no era eso Que debió hacer bola Y Barquero no tiene paciencia Y lo vota inmediatamente Es decir Comete el error de hacer el más fallo Y no tiene paciencia Y no tolera absolutamente nada el reclamo Y lo expulsa Entonces, obviamente Te expulsan Y vos A ver, te acaban de cometer probablemente Te acaban de arruinar un partido Y todavía te expulsan por el reclamar Que te arruinaron el partido Entonces, un sinsentido lo que estaba pasando Y por eso Es que Tony Rodríguez explota de la manera en que lo hizo Yo no lo voy a criticar Ojalá que no lo sancionen más allá de la multa Obviamente, una multa sí se merece Tampoco vamos a perdonarlo todo acá, no Tony Rodríguez se merece una multa, sí Pero se merece sancionar Que lo sancionen uno o dos partidos Sería una locura Si la Liga Profesional sanciona Al manager del Tren del Norte Y por un partido o dos partidos Una multa Yo creo que sí está bien Ahora ¿Pero qué piensan ustedes? Gracias por llegar